El próximo fin de semana se abrirá el telón en una nueva edición de los torneos municipales organizados por la Liga Santanderiana. Hoy, el desfile inaugural volvió a dejar en evidencia por qué el fútbol es considerado el mejor espectáculo del mundo. Veo que el fútbol santandereano se hace volcado nuevamente hacia nuestro escenario, nuestro máximo escenario, y ha demostrado que una vez más el fútbol santandereano sigue en alza. Este año, precisamente, con la gloria de Dios, tres jugadores que iniciaron con el Club Totos Tevez, pues, está con el Bucaramanga en la rama profesional. Con el acto inaugural comienzan las ilusiones de las nuevas generaciones del balompié santandereano, niños y niñas que sueñan con llegar al fútbol profesional. Resenta algo muy bonito, la pasión que hay en el fútbol, y poder ahora que las mujeres jueguen fútbol, porque pienso que como los hombres pueden, pues, nosotras también podemos jugar fútbol y darlo todo. Mi sueño es ser un gran futbolista profesional y ayudar a la gente que necesita y salir adelante. Alrededor de 600 equipos participarán este año en los torneos, llegando así a una cifra récord donde cerca de 14.000 deportistas tendrán competencia cada fin de semana. Este año, el torneo se disputarán 13 categorías. Gracias. 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 Gracias.